¿Sabes una cosa? Yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que este mundo está loco, muy loco, porque las cosas no son como deberían de ser. Pero yo no lo quería de esa manera, yo no quiero nada regalado, porque a mí me ha costado mi sangre y su dolor. No de esa manera, yo quiero hacerlo como un digno campeón, un digno peleador, un gran guerrero. Tengo tu sangre que ha corrido por mis manos. Y dicen que un traidor quiere mi sangre. ¡Nunca! ¿O no es verdad? ¡Claro! ¡Of course! ¡Ya! ¡Claro! ¡Pero yo se los he dicho y no me hace lo caso! ¡Yo no puedo! We need to talk, man. Seriously, Conan's out of control. Out of control. Please, sorry to bother you, but it's very important. You need to fulfill your promise. You need to step up and take leadership with this group. Conan's trying to make me and Jack work with the Herman Dodd now. He tells us to kill them for months. Now he wants us to be friends. It's time you step up, Zorro, and take over. Yo nunca dije nada. Yo nunca dije eso. Nunca. ¿Sabes? Nunca. Yo no estoy loco. Last week, you promised you were going to take over things, set things straight. Hey, este tipo está loco. Yo nunca dije tal cosa la semana pasada. Nunca lo dije. ¿Qué te pasa? Yeah, remember, last week, when you were talking about it. When you were talking with your mask. My mask. Your mask, please. Come on, Zorro, you can't forget. You nunca he tenido una máscara. Yes. Yeah. Están locos, locos, crazies. No, no estoy loco. No, no. No, no. No, no, no. No. I got to talk to Jack about this, man. No. Es un enorme placer saludar a este que es el mejor publico de nuestra República. Salamanca recibe al extraordinario Superfly. Las páscaras más vendidas hasta el momento son las de este personaje, Toño Peña, que ya está en el cielo. ¡Cuánta fe le tenía a este personaje! Es por eso que aparece en Salamanca. ¡Ja, ja, ja, ja! Vean nada más. La concentración que lleva. Lo que necesita para salir a este exadrilátero. Son horas, horas de concentración, y decimos que llegó el maestro con ustedes, ¡Granda! ¿Qué va? Una personalidad impactante. Yo soy abismo negro. El hombre que reconoce que Salamanca, en este momento, es el público más importante de México. Señoras y señores, el ídolo, el extraordinario abismo negro. ¡El verdadero demonio de los cuadriláteros! Lo quieren copiar, pero él es el auténtico y el original. Lo demás son copias piratas. ¡Claro que Salamanca y México lo ama! Con ustedes, el auténtico terror de los cuadriláteros. Nació el Mexicali, que es ciudadano del mundo. A la escena, Super Black... ¡A bien! ¡Y arriba, Mexicali! ¡Y al grito de... ¡Arriba el Atlante! ¡Llega precedido de fama internacional! ¡Con tal de destruir disqueidolitos mexicanos! ¡Dejó la WWE para llegar a imponer su ley! ¡Este sí es luchador! ¡Y ya es símbolo! ¡Es el mejor! ¡Con ustedes! ¡El viejo de mi vieja! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Jaz! ¡Y la bellísima... ¡Nicor! ¡Qué deliciosa! ¡Jaz! 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 ¡Con ustedes! ¡La leyenda! ¡La zorra! ¡El máximo luchador! ¡Zorra! ¡Afortunadamente, de la legión extranjera! ¡Zorra! ¡Con papeles para trabajar en donde sea! ¡Zorra! ¡Aquí está! ¡La máxima figura! ¡A temblar niños mexicanos! ¡Llegó la zorra! ¡Zorra! ¡Zorro! ¡Zorra! 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 ¡Con ustedes! ¡De Guadalajara! ¡La leyenda! ¡El zorro! ¡Zorra! 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 ¡Aquí en Salamanca decimos! ¡Zorra! 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 ¡Lucharán! ¡A ganar una caída sin límites de tiempo! ¡Zorra! ¡Como capitanes! ¡Zorra! 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 ¡La máxima figura de la legión extranjera! ¡Su majestad! ¡La leyenda! ¡El... ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Aquí en Salamanca decimos! ¡Zorra! 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 Amable en ganarra Qué bárbaro Rivera Qué bárbaro Oye, ¿cuánto te ofrece en el tamal? ¿Por qué con tamal me pagas teniendo bizcochería? Esa es la lucha libre, Triple V Vámonos, vámonos, abismo negro Abismo negro Esta es mi novia Ay, 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 espérate, ¿cuántos ojos? Nada más yo, hermano Nada más yo, abismo negro Este es Black Abyss Este es un farsante, Rivera Sí, señor, sí, señor Bien dicho, es la palabra ¿En serio qué malditas drogas cómo te traen? Saludos a Mexicali, Baja California Un saludo, queridioso A los cachanillas Y mira, este, este, mano a mano, Dorian Me fascina Este, mano a mano, en Black Abyss Contra abismo negro Vamos a ver, y aquí está el maestro Gronda Gronda es un luchador Con ese tonelaje, vea usted Todos están retando, Andrés Entra uno, sale otro, sale otro Entra uno, Black Las parejitas ya están dadas El zorro va y reta de manera no muy cordial Abismo negro Y ahí está Black Abyss Y ahí está Black Abyss Que está poniéndole patadas en el lobo Y está llorando Lo distrajo Los técnicos Y atraeció la patada por la espalda Por la espalda Sale volando Superfly Ahí está el zorro Aunque vuela Malvado Es increíble Amables amigos de nuestra República Mexicana Cuando aquí, aquí, aquí despega La caravana esperar En Salamanca Y este par de damas Que no fueron a trabajar el día de hoy Y sus patrolas están irritadas Porque dejaron el servicio tirado, Rivera Sí, son puras técnicas Las rudas no tienen necesidad de eso Es increíble Es cierto, es cierto USA 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 Desde que trajeron el maíz del otro Laredo Ya cualquiera Mira nada más en el exadrilátero lo que se ve Mira, ya, ya ¿Qué le das la mano, hombre? ¿Por qué le das la mano? USA 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 Esta mujer No, no, no Doctor Aljunto Morales No, señoras y señores Un jamón serrano de importación Mientras tanto aquí Aquí estamos con la caravana Estará vendiendo el día de Salamanca A través de la revista de fuerte La tradición Aquí tienen ustedes a este Que es el socio El partner De Arturo Rivera García Mira, ahora el zorro El zorro que hay que decirlo Mira nada más Qué bonito, qué bonito Los tres contra Este ilustrante Qué editar Buen luchador Pero Superfly Es otra cosa Superfly no es nada No, ay, espera Ahí está Ahí está tu ídolo Superfly ya pagó el derecho del piso Mira lo que hace el zorro Divino, de veras Divino, divino Qué le pareció Malvado médico Un abuso generalizado Cierto Sí, sí Lo único que puede decir Mira, te digo una cosa Arturo, no sé qué tienes No me digas Vienes en chamucado No Mira Gronda Déjalo que empiece a trabajar Gronda y vas a ver Qué zapatiza les va a poner Y Abismo Negro Está en chamucado Está como todos Que se sienten con poder Y creen Que pueden pisotear A todo mundo Pero no, Rivera Existe una legalidad fiscal Y ahí Ahí va a torcer la puerca Al rabo Este Le dice ahí Abismo Negro Se hace de palabras Con la cabiz Y sale rebotado En esta ocasión Abismo Negro Le conecta las patadas Ve nada más La forma de impactar Abismo Negro Pero se necesita tres Solamente para tratar De llevarlo A que vaya hacia atrás No, con tres Serán buenos Ay, qué cosa No Ay, ahora sí Te dije No, tú no fuiste Tú no haces nada Le dice al referee ¿Cómo no? Está haciendo la ley Tú no digas Que hace frío Hasta que no veas Pingüinos con suéter Íchalo ¿Sabes cuál? Si es un gladiador Estelarísimo Jack Evans Este tu partner Está acabado Lo mismo que la fémina Se ve que ya tiene Protuberancias Y hace... No, maravilloso Enorme grandilla Antón Nascimento Ve nada más Al extraordinario Y original Abismo Ya, ya, ya Bájale Ponle casa Mira Mira nada más Lo que hace Superfly ¿Qué es lo que hace El flip-flash? Pero bien ejecutado Aquí quitando Quítale la tapa De una vez por todas Y este es el maestro Gronda 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 Doctor Doctor es Trampa Que le quite la máscara Mira nada más Sí Ahora sí Una cosa El zorro no es tan malo Yo no sé por qué Está con el... Diga la verdad El zorro El zorro es un luchadorazo Pero está en el bando Equivocado Uy, feliz Marona Mauricio Medina Mira Gronda Ahora sí dando la cátedra Abismo Negro Decíamos que iba a crecer Pero por supuesto Le dieron tantito espacio Y mira nada más Lo que sabe descifrar Y rápidamente Descubrir la ofensiva De los rudos Para atacarlos En una forma diagonal Pero perfectamente planeada No, Abismo Negro Estás en otro plano Mis respetos Abismo Negro Con qué fortaleza El Superfly Qué bien Qué bien pagaste El derecho de piso La forma La forma de trabajar En esta ocasión Aquí en Salamanca Les va a abrir la puerta Para muchas cosas Doctor Efectivamente Y aquí Señoras y señores Amables amigos Estamos en el Tete a Tete Van directamente Sobre esto Que es la figura Del zorro Y el Black Abyss Es un verdadero Rufián Para Fustán Pillo Es un verdadero Suplantador De talentos Este programa Black Abyss Bueno pues Abismo Negro Se aparece En el momento justo Él se presenta La propia Por mi favor Vamos a regresarlo Mexicali A que siga En la maquila De partes electrónicas Quisiera darle Para llevar Superfly Superfly También se creció Al castigo Sabiendo Sabiendo trabajar A ese ritmo Que le marcó Abismo Negro Y Gronda Mira nada más En el gusto Del público Esto Esto es un manicomio Es una locura Que todo mundo Pues ya quiere ver Esa tercia De técnicos Siempre Siempre Junta Mira nada más Como cuentan Como cuentan Y esto Tiene que terminar Por necesidad Oye si Doctor Cuantos Toda la vida Como dice El enorme Emanuel Que Dios le bendiga Mientras tanto Aquí tienen ustedes Un abrazo A el extraordinario Vivo Negro La gente Que usa la entrega Mientras tanto Le viene Le viene aquí A toser A Rivera Este malandro Es mi hermano Teddy Hall Es mi hermano Doctor Ay, ay, ay Ahora tu hermano Ah, hombre Mira Venga Abismo Negro Venga, mira Mira nada más La catapulta Ya bien Aplicado por Abismo Negro Bueno Cansado ya De que haya un impostor Mira nada más Le está dando hasta Para llevar Si tiene razón Black Abyss Que dejarse Que haya un impostor No, hombre Va a soñar A las estacas Va a decir A las estacas De marfil Una, dos y tres Así El que se mueva Báilate Mejor me quedo así ¡Qué bárbaro Maroñas! ¡Qué bárbaro perdió! Malditas sustancias Tóxicas Por eso Chabelo Y el tío Gambointa Retiraron la credencial Por eso me llamaron A participar con ellos Doctor Espérame Mira Ahora gronda Mira esta mujer Esta mujer ¿Qué tiene? ¿Qué aleja? Espectacular Mira nada más Como esta que es el zorro Maroñas y Doctor Camien De chamán Ya les está dando hongos Pero de veras Intoxicados ¿Ya escuchaste? Gronda Gronda Zorro 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 Mira como conecta Bien, bien, bien Bien manejas Gronda Bien manejas A ver Ahora grita Zorro Ahora grita No, que entrado Nonon Y que malas A ver grita No, que entrado La gente Sí, pero veas ¿Sabes qué? Narra lo que ves Al promotor Le va a salir un cuento Nonon Ya le salió De manera amables amigos De Televisa Deportes Tremendo impacto En la porción izquierda De la frente De este que es el zorro Ay, amachita Un gladiador Que en la perla De Occidente Causa furor Y pronto La caravana estará Ahí estará Con todas las estrellas Sí, Doctor Alfonso Morales Y Villela Mira nada más Ese es el abrazo del oso Gilberto Alfonso Mauricio José José Arturo Rivera García Servidor Natural de Minatitlán Papá del pillito El ahijado Consentido Mientras tanto Aquí tienen ustedes A este que es su papá Te veo Rivera Que te veo Ay, pobre cerro Te veo cerca del oriente Rivera Pero el reclusorio Efectivamente Efectivamente Por eso Sí Con Conan Vas a estar en la celda 18 Pico y Mocho Vámonos Con este castigo Oye, le está golpeando Con el puño ¿Y qué? ¿Es de tu familia? Eso está prohibido, Rivera ¿Es de tu familia, Gronda, Doctor? Es ser humano, Rivera Es ser humano De nada más Es un don nadie Al lado de los rudos Hombre, qué barbaridad No sabes No, por qué Arriba los rudos La región extranjera ¿Por qué no entran Sus compañeros Porque ellos saben Que es el reglamento Y lo saben respetar Lo que los rudos No saben O sea, fíjate Lo que se tienen que saltar Los rudos Porque solamente Pueden ganar Haciendo trampa Nos vamos al mundial No, ¿qué nos vamos al mundial? Nos vamos al mundial Le da al zorro Señor zorro para ustedes ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Calapanteó! La gente se la entrega Esta que es El extraordinario Gronda ¡Sí, Superfly en este Mano a mano con Teddy Hart Es el momento de volar Mi querido Superfly Es el momento Mira qué resorte Este resorte Este, este ¿Sabes quién lo hacía Mi querido doctor Alfonso Morales? Larry Mira Y rápidamente Compone Teddy Hart ¿El palucas? No, 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 no ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo? Si tú no reconoces La calidad De lo bueno Mira nada más A ver qué haga eso Teddy Hart A ver Ajá, ándale Ay, qué bien lo clava Con esas tijeras Pero bien aplicado Y traía protección Está bien Pero bien Mira nada más Qué buen trabajo No, Ana Él tiene un trabajo De gimnasio Pero ya grande Trabaja marchas forzadas Y ahora se va Con esto que maneja La velocidad Mira nada más La salida Que provoca el zorro Es un tacle No se vale doctor ¿No? Porque no se baña Vaya forma Lo agarró De pijo De manera espectacular Y vaya antebrazoso De ese que es El primer ministro Del Averno Aquí Gronda Saludos al queridísimo Arturo Sánchez Arellano Duque de Pachuquilla Persona indocumentada Doctor Qué bien gronda Qué bien gronda Mírala además Aquí la forma De conectar De abismo negro Y nuevamente Se vuelve a levantar Con esa fiereza Que siempre le ha caracterizado Abismo negro Mira nada más Que le quita la tapa Que lo retire ya Que se vaya El de Mexicali Ahí está Ahí está mi niña Ahí está mi niña Miren nada más A una dama no se le golpea A una dama no se le golpea A una dama no se le golpea ¿Qué más? Tedi cara está en la tercera Doctor Alfonso Morales Eso es lucha Malvado médico Cuéntele Miren nada más Se mete El tropito Abismo 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 ¿Dónde está el abismo? Abismo Abismo Mira el zorro El zorro incrédulo Ve y dice ¿Qué es lo que está pasando Mi compañero Mira cómo lo tiene? Vámonos Vámonos Si le pone Si le pone los descalificados No quiso No no Es un caballero Abismo negro Vámonos Uno Dos Se montó Y anduvo Pero no ves la lentitud De Piero Por Dios Doctor Doctor Sanchaleco Y es Santos Gris Ahí está A gobierno Tan ingrato Mira nada más Le está dando una clase Pero la genialidad Del movimiento Es que tiene Abismo Zorro 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 Mira el zorro Está fresco Zorro Mira mira Va a volar Va a volar Iba del verbo Sácate Al diablo Muy bien Zorro muy bien La casita Uno Dos Los rudos Los rudos Los rudos Los rudos Mi zorro Y el poderoso Bueno pues termina Ya que ando sancheando Termina esto Maroñas Y que coma con todo El fiero Termina Rapidísimo Por Dios Mauricio Medina Por Dios Y de mala forma Y de mala forma No 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 que barbaridad No 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 Como termina Esta lucha Le dio Le dio toda la facilidad Quieren llorar Quieren llorar Ay Dios mio Doctorcito Perdóneme Pero vale usted gorro Por ahí anda Por ahí anda El pequeñito Guillermo Suriel Que está indignado Pásenle lista Sabes que Mauricio Medina No está equivocado Y por eso Estamos en Ministro Propeñado Yo también No 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 Sube Gracias.